La pelea no pasa de nuevo en un asalto y gano por knockout. Miguel Cotto contra Sergio Martínez. El Maravilla Martínez era el campeón mundial medio CMB y hacía su segunda defensa. Dijo que le iba a dar mucho gusto retirar a Miguel Cotto, quien de sus últimas tres peleas había perdido dos, ante Floyd Mayweather y ante Austin Trout. A la hora de la pelea, la agresividad, el poder, la precisión y la táctica de Cotto se hicieron sentir desde el primer round, en el que mandó tres veces a la lona al Maravilla, entre combinaciones, golpes de poder, empujones y tropezones, pero todas contaron. Del segundo round en adelante, todo fue un martirio para Martínez, quien conforme avanzaban los rounds, su ofensiva era muy pobre, su defensiva muy vulnerable y sus desplazamientos sobre el ring muy torpes. En el noveno asalto, el referee le contó otra caída cuando Martínez puso una rodilla en la lona y ya para el décimo round, la esquina del Maravilla no lo dejó salir a pelear, no tenía caso. Quien iba a retirar a su rival, terminó retirado, incluso con lesión en su rodilla. Martínez regresaría seis años después, en 2020 y hasta marzo del 2023, sumaba seis victorias al hilo. Manny Pacquiao contra Antonio Margarito En los días previos al duelo, Margarito se burló de la condición del mal de Parkinson de Freddie Roach, entrenador de Manny Pacquiao. El filipino concedió algunas libras en el pesaje y ambos disputaron el campeonato mundial super welter del CMB. Desde el primer round, la velocidad, la precisión y el volumen de golpes hicieron daño a Margarito, quien lo único que podía hacer era defenderse. En cuanto abría las manos para atacar, recibía una andanada de golpes y la rapidez del Pacman para atacar y defender era demasiada. Conforme fue avanzando la pelea, el dominio de Pacquiao era abrumador y el rostro de Margarito cada vez lucía más inflamado. Ya para el décimo asalto, el ojo derecho de Antonio Margarito estaba prácticamente cerrado y para el undécimo vino la máxima humillación que un boxeador le puede hacer a su rival, pedirle al árbitro que pare la pelea porque ya no lo quiere lastimar. La decisión unánime a favor de Pacquiao fue mero formulismo. 120 a 108, 119 a 109. Por alguna extraña razón un juez vio ganar dos rounds a Margarito y anotó 118 a 110. ¿Qué otra humillación del boxeo recuerdas en donde se esperaba una pelea muy pareja? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip.